Este adulto mayor ha llegado hasta las instalaciones de enlaces de televisión en busca de ayuda para recibir atención médica especializada. Les pido a la colaboración de las comunidades y de todos mis amigos que fueron compañeros de fútbol, aquellos con que le di muchas gratificaciones, muchas emociones, me comprendan y me regalen una colaboración. En estos momentos que lo estoy necesitando para mi salud, ya que desafortunadamente me cogió esta enfermedad, embolic, embolic, como que se llama, embolic, una enfermedad que le da en la cabeza a uno. Recordó que fue un reconocido deportista, pero que ahora su estado de salud es delicado. Entonces me toca recurrir a los medios de comunicación para que me den una ayuda, no sean millones, pero al menos para yo cubrir mi gasto de pasaje para una cosa que para otra, para todo. Perdóname que no me pueda expresar bien. Al necesitado adulto mayor se le puede contactar a los números de celulares 311-688-8908 y 313-562-4209 y preguntar por María o por Nuri.